muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de inmost episodio número 3 y bueno pues como ya sabéis estamos con esta historia en la que profundiza sobre tres historias tres personajes creo que las tres con bastantes cosas turbias que iremos de alguna manera descubriendo aunque ahora mismo todavía está todo como muy poco conexo vale lo que sí que es interesante es que al final esos tres personajes aunque tienen tres historias pero son muy diferentes entre ellos no así como este es el que es un poco más ágil que puede subir trepar y trepar por los sitios aunque no puede pelear luego es el caballero que no puede saltar pero en cambio tiene mucha fuerza y luego tener a la niña que sobre todo tira mucho de inteligencia de de astucia pero por ejemplo pues no tiene ni mucha agilidad ni mucha fuerza así que es curioso saber tener que ir un poco adaptándonos a cada personaje bueno como sabéis este conseguimos derrotar a esa oscuridad que había por aquí y ese zorro brillante pues ha desaparecido otra vez y voy a ver si lo encuentro ahora que tenemos también el cuchillo que logramos a ver dónde se ha metido mira y hay otro personaje cuidado y lo veis hay un tío ya mejor es por otro lado para la problema es que tengo que evitar esto y sigo coleccionando estas piedras va estoy muerto no sé si me darán el el logro de haberlo pillado también quiero mirar esto y ahora que no tengo que ir corriendo tanto a lo mejor para esto la parte de abajo en la que ya estuve todo esto ya lo hice vale nos vamos a volver tengo que vigilar con esos pájaros las que me he caído pero aquí no habrá nada ya sabéis que es un juego en el que también tenemos como unos coleccionables que no sé yo si también sirven para avanzar en la historia de hecho ahora que tengo ese cuchillo había zonas del principio del juego por las que tendré que ir a vale no es una persona realmente bien cuidado ah mira ahora está ahí pero el pergamino este no estaba no cuando he venido from to me bueno pues un recuerdo más ahora hay que ir con cuidado parece que ahí no se puede llegar estoy tonto a ver pero escúchame bueno ahora ya lo tenemos esquivamos esto cuidado aquí esto se puede romper vamos a pegar esto a ver que hay aquí hostia mira aquí el zorrillo y hay algo se ha ido para arriba al entiendo que esto habrá que moverlo de alguna manera por aquí es imposible claro me falta algo aquí ah mira corazón oscuro si se vuelve oscuro cuando lo toca el dolor el tuyo no es tan negro aún pero pronto lo será el dolor consume tu fuerza pero puede darte más eres tú quien debe decidir lo que haces con él tan terrible te parece que se vuelva oscuro y dejarán de importarte los demás eso te abre muchas puertas sabes da igual pronto lo sabrás la bruja se llevará la más preciada de tus posesiones puedes llevarte mi corazón por cierto no lo necesito ahora vete vuelve con ese idiota que repare su estúpido ascensor lo pillamos ¿no? ¿puedo volver a hablar con ella? recuerda con qué facilidad se resquebraja una vida como os pasó a ti y a tus seres queridos un pasito en falso y ups tres vidas que dejan de existir uy 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 pinta mal a ver esto esto es un atajo esto es un atajo tío no sé si se va a romper si se ha desvanecido ahora podríamos ir por aquí aunque primero me interesa ver que ha más aquí oh cuidado cuidado vale voy a intentar salir aquí también bien muerto muerto vale quiero ver que hay aquí arriba como hay varias cosas por hacer hay como varios caminos varias opciones ahora ya tengo este material se puede cargar la oscuridad vale ahí hay algo pero que no puedo pillar porque no puedo saltar ahí ¿no? pues parece que no vale está bien porque me gusta que tenga esa parte ¿no? de exploración en el juego debemos volver por la parte esa del ascensor luego aquí hay algo que ahora me lo podría cargar también realmente lo que pasa es que me preocupa que dice eso de que me va a quitar luz ¿no? cuidado esto es la salida esto es la salida aquí es donde está el amigo toma ya hemos salido que bueno que guay que por ahí ahora estará el ascensor aunque antes del ascensor quiero hacer una cosa revisar zonas vale vamos a volver a la casa aquí yo creo que también se debe poder ir pero lo primero que es que de esto me acuerdo que estaba ¿veis? una partitura más y que ahora ya puedo coger bien pero no se puede leer ¿no? ahora sí bien a ver voy a guardar mira aquí hay otro claro no me he acordado no lo estaba viendo ala otro mom's cookies ah las galletas vale vale mira hemos pillado ya unos cuantos aún nos quedan dos más veo que aquí hay otro está aquí como escondido pero no puedo acceder a él de momento por aquí no por lo menos cuidado con esto ¿no? quiero ver lo de la araña ya que estoy aquí porque ahora que lo tengo a lo mejor la puedo matar ahora que tengo esa cosa a ver ahora puedo subir ahí cuidado a ver vamos a mirar la maldita araña es como esto es lo de ascensorio creo aquí está la araña hay que fijarse bien en todo bien a ver si a ver si bien la hemos hecho salir vale muerta mira otra que bien pues me lo he cargado la araña muerta la hemos cargado será que no sea un logro o algo cuenta cuenta algo que este ahí ahí vivía una bruja entonces eres diferente nadie la había llamado bruja todavía amaba este mundo y hasta el último fragmento de vida que había en él sus ojos brillaban con el deseo de vivir quería crear un mundo mejor aprendió conocía el castillo quería detener el castillo pero no podía hacerlo sola y su compañero no la ayudó nunca estaba ella parecía fuerte pero era débil cultivó su propia flor del alma creyó que con ella destruiría el castillo pero el castillo siguió creciendo no pudo detenerlo y un día el castillo consumió su flor así perdió su bien más preciado aquello la cambió para siempre maldijo este mundo y a todos sus habitantes jamás volvió a ser la misma a pesar de los esfuerzos de su compañero el que no estaba nunca tráeme más dolor más 30 me da como algo cada vez que hablo con él que me debe pedir cosas a persona no eres la primera persona desconocida que visita este mundo el caballero sé que puedes verlo ves lo que hizo igual que tú no nació aquí no son sus tierras no es su castillo pero el castillo ha consumido su alma como hizo con muchos otros un día también consumirá la tuya sin embargo no cesó en su lucha su corazón era negro y ahora era un siervo del guardián de la chispa que es lo que vimos el otro día pero su deseo permaneció inalterado y el fuego le mostró el camino ah persona se avecina la tormenta ah tráeme más dolor pues nos va contando cosas así que voy a hablar con él la brujera prometió que volvería y lo hará el caballero nunca fue capaz de crecer y salir de estas tierras su corazón era negro pero robó lo que no le pertenecía robó la flor de alma de alguien buscó una salida con fuego y dolor ajenos la bruja vio lo que había hecho y lo odió pero solo la bruja podía atar la flor del alma al negro corazón del caballero solo la bruja podía destruir la barrera que protegía la flor así que fue a verla razonó con ella discutió con ella la amenazó suplicó pero la bruja odiaba la flor que surgió del fuego y odiaba al caballero lo odiaba porque ella tuvo su propia flor y la perdió porque el caballero había olvidado su dolor porque el caballero había robado la flor que alguien de alguien para quedársela ella podría haber atado su corazón a la flor que surgió del fuego él le suplicó que lo hiciera pero ella era incapaz pues tuvo su propia flor y la perdió ah vale ah vale no la bruja quemará este mundo hasta los cimientos y entonces os encontraréis una vez más y es que cada vez te cuenta cosas no sé si debería seguir hablando de momento ya no le podemos ir dando cosas vale pero aquí ya parece que lo tengo todo ahora no puedo ir al otro lado del castillo a lo mejor más adelante yo también que soy así como que siempre intento hacerlo antes de tiempo y de momento yo creo que no se puede por más que lo busques no no me jodas tío a ver a ver aquí vale vamos a ver ya de una vez por todas al lo del ascensor has vuelto y me ha extraído la tela de araña qué tal qué tal te ha ido con los lobos da igual ya me lo contarás luego supongo que ahora va a poner la cuerda ¿no? o algo la pongo yo bueno tío pero qué haces loco tengo que hacer algo o qué en serio despeja al ascensor y yo arreglaré la cuerda despeja al ascensor desde aquí ya venga va arreglala abuelete ala funciona está todo listo pues se marcha nos vamos vuelve y cuéntame todo lo que veas espero no haberme dejado nada ¿no? vale ahí podemos bajar visto que había algo ¡oh! mira la tirolina qué bueno vamos primero a mirar esto bien toma ya hay que investigar tanto tío y todo es por las luces estas hay algo ahí hay algo que no puedo acceder ahora bueno abajo había algo y luego hay la tirolina es que hay como llaves pero no supongo que debo tirarme ¿no? imagino que sí vamos era para ir al otro lado del castillo vale vale genial pero antes supongo y entonces subes al coche y vas conduciendo al trabajo pero no sé conducir ni trabajar yo te enseño solo tienes que tirar de la cuerda o empujar el coche ¿y el trabajo qué? obvio sales de casa y vuelve más tarde de mal humor y cayéndote de cansancio bueno no me extraña que vuelvas de mal humor si tienes que empujar el coche todos los días creo que no quiero trabajar nunca si no te importa vale pues estamos aquí de nuevo la puerta cerrada como siempre ¿no? no me sé ningún número a ver la historia de ella pero no te pases empujando no quiero pasar cerca de ella tiene un cuchillo qué idiota eres no debe oírnos a mejor hay que ir así ¿no? ¡no! lo hemos hecho creo nos hemos salvado me parece casi muero he pasado mucho miedo ¿por qué estás siempre enfadada? discuten todo el rato los oigo a través de la pared él me compra regalos pero yo ni los toco ¿también te trajo el coche? no lo encontré en el jardín debajo de un montón de hojas secas no sé no sé de quién era da miedo ¿podemos hacer algo menos estresante? qué guay está jugando ahora ¿no? con los muñecos el cuarto ha cambiado es menos 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 como una cárcel pero no conseguirá sobornarme ¿quieres más té señor conejo? ah sí es usted tan amable la historia es muy turbia de esta casa está claro que bueno yo creo que habla abiertamente de malos tratos hoy ha hecho un té excepcional ¿cuál es su secreto señorita Elizabeth? no hay ningún secreto solo le he puesto un poquito de amor bueno pues ya conocemos el nombre de ella Elizabeth y una una oruga se metió en la tetera creo que sigue dentro está sencillamente exquisito me han contado una cosa sobre las familias de la nobleza no hay cucharillas las familias de la nobleza no tienen cucharillas no no las tenemos nosotros ¿cómo vamos a comernos la tarta sin cucharillas? pues podemos usar las manos las manos disculpeme señorita no somos unos sucios menesterosos no sé tú pero eso es el altillo ¿no? ¿has oído eso? parece que ha caído algo en el desván es verdad que el otro día también aquí estamos todos locos que es verdad que el otro día en el desván ya vimos que pasaba algo ¿no? está todo decorado de Halloween nos sigue vamos a intentar subir hola hay 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 que son pepinillos dedos verdes con bultos la imaginación de la niña es brutal vale antes había una caja aquí que ya no hay vale aquí hay cositas que a ver tenemos que combinar supongo yo para llegar desde arriba ¿no? a ver vale a ver si por aquí podemos subir un momento a ver a lo mejor es para vale ya lo entiendo y ahora tengo que llevarlo hasta ahí y con esto ahora podré subir aquí arriba ¿no? yo yo vale parece que si ¿no? bien y ahora podemos salir al balcón al tejado vaya ahora tengo que volver a mover todo esto y ya podré llegar arriba bien ¿qué habrá aquí arriba? tío estoy súper intrigado con eso uff qué mal rollo está todo oscuras vale voy a ir un interruptor ya lo veo en esa cosa que sirve para pintar es esa cosa que sirve para pintar en ella qué idiotez es mucho más fácil pintar en las paredes da lo mismo donde pintes tus dibujos solo importan las sensaciones que transmitan aunque los míos transmiten sobre todo ira supongo que al final el oso es como su como una especie de amigo imaginario de ella pero que además representa la parte lo que lo que reprime dentro un poco va directa esto ya es yo no no he hecho nada ¿se ha escondido? sí estoy escondida no sé no sé si debería salir hay he pasado mucho miedo es verdad que hay alguien encerrado creía que lo de los niños era broma creo que nunca he visto a más niños aquí aparte de ti no me acuerdo pero ahí hay alguien no habrá sido el viento se ha abierto la ventana y algo ha caído al suelo pero seguro que ha sido eso una vez vi como el viento tiraba un castillo entero era un castillo de naipes pero lo vi con mis propios ojos no creo que tarta nuestra tarta imaginaria se va a poner dura como una piedra si no nos la comemos ahora mismo ¿tienes la menor idea de lo difícil que es hacer una tarta imaginaria? ¿sabes cuánto me he esforzado? primero necesitas harina imaginaria luego huevos imaginarios y como vas a conseguir huevos imaginarios en una gallina imaginaria y la gallina ¿de dónde sale? de un huevo ¿pero dónde vas a sacar huevos imaginarios si no tienes una gallina imaginaria? casi me estalla la cabeza pero aquí está la tarta tan imaginaria como espectacular la fantasía de la niña es brutal ¿seguimos sin tener cucharillas para la tarta? pues las traeré de la cocina ay está haciendo la cena las cucharillas estarán en la mesa mal rollo ahí no sé si ir despacio para 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 por qué no desapareces de una vez por qué sigues aquí déjame en paz vete monstruo la loca no 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 entiendo nada tío la madre tiene una depresión de caballo o algo ¿no? o sea o no está bien o tiene esquizofrenia o alguna historia ¿no? da miedo hasta acercarse no no uh bueno pues la historia de la niña se pone más intensidad todavía la verdad no sé qué estará pasando ahí realmente pero pero está la cosa intensa algo jodido pasa y mientras tanto aquí nuestro amigo en el castillo seguimos averiguando qué pasa con él pero vamos a seguir averiguando lo en el próximo episodio ahora ya estamos en la parte alta del castillo y a ver cómo avanza nos vemos muy pronto y adiós ah